Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba A las once de la noche que Lucio estaba cenando Llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón Hijo no vayas al baile, cuídate de una traición No llores madre querida que me atormenta Tu llanto voy a bailar con la joven Que sabes que quiero tanto Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada Donde se hallaba la joven que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa y otro le clava un puñal Le dieron diez puñaladas de la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Mataron a Lucio Vázquez 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 A Lucio Vázquez